Hola a todos, soy David López, bienvenidos a un nuevo vídeo de cámara en mano. Hoy estamos en el centro de Madrid, hemos venido a una tienda que se llama Guitar & Bass Custom Shop, que es un luthier de guitarras, y lo que vamos a hacer es intentar retratar un poco la esencia del mundo artesanal de la fabricación de guitarras, cuidando mucho sacar detalles y lo que buscamos es eso, el retratar qué hacen y cómo lo hacen. Así que acompáñadme que vamos a hacer una sesión en esta tienda en el centro de Madrid. Hola Álvaro, ¿qué tal? Soy David, hablamos el otro día con el tema de la sesión que vamos a hacer de fotos y demás. Pues bueno, cuéntame un poco dónde nos podemos mover, cómo... Esta es la parte del taller donde hacemos todo el tema de ajustes, electrónicas y demás, un poco de lo que más tiempo pasamos realmente. Y luego por allí atrás está el tema de comunicación, que es donde se hace service más en serio, donde Ángel fabrica tanto los bajos a medida, guitarras a medida y demás, y también a un reemplazo. Por allí atrás tenemos el tema de subroom para probar cosas, para hacer grabaciones y demás. Y nada, eso es un poco más. Vale, genial, pues bueno, vamos a ver más o menos cómo nos colocamos, cómo nos ponemos, y vosotros estábamos a vuestro aire y a cualquier cosa os vamos diciendo, ¿vale? Muy bien. Gracias. Bueno, algo importante antes de empezar, como es que vamos a estar haciendo fotos con dos cuerpos, yo os lo dije alguna vez, es ponerlos ahora a los dos, sincronizarlos, porque así lo que vamos a conseguir es luego no tener problemas de orden de fotos. Lo podríamos cambiar luego en herramientas como Lightroom y demás, pero nos parece mucho más cómodo hacerlo antes que hacerlo después. Para retratar algo, y aún sonando un poco obvio, lo mejor suele ser empezar por el principio. Y aquí el principio no es otro que la misma fabricación de los instrumentos. Además, hoy vamos a tener la gran suerte de asistir al nacimiento de una guitarra. Bueno, aquí dentro como tenemos mucho polvo en suspensión por el tema de cortar, lijar y todo esto, lo ideal es no estar cambiando de objetivos porque son muy delicadas las cámaras en este aspecto, el polvo en suspensión que tenemos aquí es muy, muy fino y pues vamos a evitar tener problemas en la cámara, que se nos meta polvo en el sensor y eso nos puede estropear en una cámara cuando estamos en este nivel de polvo. Bueno, a ver, cambiamos de zona, cambiamos de luz. Por aquí tenemos que tener cuidado porque hay mucho polvo y el polvo y estas cosas son enemigos. La otra dimensión puntual, medimos ahí la luz amarilla, ajustamos ahí, ahora, ahí lo esperamos. Vamos a cambiar la cámara para sacar una perspectiva más general del taller. Vamos a abrir un poco el observador. Vale, así mejor. Normalmente siempre disparo un diafragma muy, muy abierto porque son cosas que no... que tienen un plano muy donde quiero ponerlo. Si estamos haciendo fotos a varios elementos, por ejemplo, ahora haremos ahí alguna foto de todos los bloques de madera, entonces ya sí que nos interesa cerrar más el diafragma para tener mayor profundidad de campo y que salga en general más a foco porque tenemos unos que llegan a una altura, otros que llegan a otra. El diafragma lo tenemos que tener en cuenta como un plano. Entonces, según vayamos cerrando, vamos ampliándolo y nos va a permitir que nos hagan más elementos a foco. Vamos a hacer una A1-4, entonces enfoco una madera y apresionemos que esa madera está a foco, pero seguramente el resto están al menos a foco. Eso sí, cerramos el diafragma, bajamos la velocidad y subimos el ISO, pero ahora para compensar conseguimos que esté todo más a foco. A mí personalmente me gusta mucho, para sacar mucho la esencia de algo, cocinar todo el encuadre de, en este caso, de madera, que es la materia prima con la que hacen las guitarras. La fabricación de una guitarra tiene mucho de magia. No sé muy bien en qué momento la madera deja de ser madera y comienza a ser guitarra, comienza a ser un instrumento, algo capaz de erizarnos la piel, de transmitirnos sentimientos. Con unos simples acordes nos puede cambiar la expresión de la cara. Ocurre algo similar con la fotografía. Una buena escena, una buena imagen, puede hacer que nos emocionemos, que nos transportemos a un sitio en el que nunca hemos estado. Y en eso, el mundo de la fotografía tiene mucho en común con el mundo de la música. Vamos a tomar la medición de nuevo, cambiamos de zona, cambiamos de luces. Cerramos un poco diafragma. Vamos a componer la escena con la idea de no cortar ningún elemento básico de la escena, esperando que se coloquen para trabajar en la guitarra y sacar toda esta guitarra que está en el encuadre, y también a la persona que está trabajando sobre la otra guitarra. ¿Puedo pedirle un favor? Sí. Puedes ponerle la mano como si pudieses otra vez a quitar la cuerda. No hace falta que la pongas entera, sino con que pongas ahí la cuerda cerca de él. La pongas ahí un poco. Vale. Vale. Genial, gracias. Vamos a cambiar al 35 para tener una perspectiva genial. Voy a tapar un poquito de luz con la mano. Vale, perfecto. ¿Tenéis aquí alguna herramienta que sea muy característica vuestra? Sí. ¿Esta es lima? Vale. Claro, no voy a sacar destornilladores que tiene todo el mundo en casa, ¿no? Voy a cerrar un poco diafragma porque a la profundidad de campo es muy pequeña y quiero que esté todo a foco. No voy a cerrar mucho, pero... Cuando tengo que realizar mis fotografías dentro de un ambiente de trabajo o un lugar personal, intento empatizar y mimetizarme lo máximo posible, ya que tiene un doble beneficio. Por un lado, no generaremos una sensación de invasión ni molestia, y por otro, lograremos sacar el máximo partido a nuestras fotografías, resaltando con mayor naturalidad todo lo que nos rodea. Pero si reglamos que nos rodea, todo lo que nos rodea... Mir beam. Sí. � Game pum. Voy a cambiar la medición puntual con la evaluativa para que no vamos a conseguir sacar esa luz que ilumina la mano. Pon la mano como si estuviera sacando esos cables, como si he hecho ahora mismo. Tira un poco de él con la mano izquierda. Ahí, perfecto. Pues muchas gracias. Bueno, pues un poco es retratar también todos los aspectos del negocio, tanto pues eso, la venta, la fabricación, la tal. Vamos a sacar un poco lo que es el escaparate en sí. Todo esto con iluminación propia de lugar, sin flashes ni nada. Lo bueno de utilizar ópticas muy luminosas es que nos permite, pues eso, no tener que depender de flashes. Vamos a poner un isono muy alto, un 800, por ejemplo. Ahí va. Vamos a buscar ahora un poquito más de detalle, de algo más concreto, como pueden ser los mástiles que tenemos en los expositores. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver lo que es. Vamos a ver. No voy a disparar por debajo de un ciento sesentavo de segundo porque conozco mi impulso y sé que por debajo de eso la foto es la de la movida, así que la voy a dejar justo en un ciento sesentavo de segundo y ahora pues controlaré ISO en base a eso que es un ISO 2000. Hay que saber siempre adaptarse a las condiciones de luz que nos brinda un lugar, pero hay determinados momentos que tenemos que saber coger las riendas, en este caso vamos a utilizar un pequeño flash con un pequeño nido de abeja que lo que nos hará es hacer una luz más directa y así podemos trasladaros de una pequeña habitación cuadrada muy lúgubre con una sola ventana a un gran escenario de conciertos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? Pero no nos podíamos ir todavía, faltaba una última cosa. Faltaba escuchar aquel bloque de madera, aquella guitarra que habéis visto en algunas fotos a medio hacer y que finalmente al final de esa mañana terminaron y que nos regaló este sonido. Amén. Pues esto es lo que ha dado de sí, la tercera edición de cámara en mano, como habéis visto hemos buscado mucho ese punto artesanal que tiene la fabricación de guitarras, de ahí que además hayamos cuidado buscar el momento de poder retratar esa guitarra que estaba completamente desnuda y además hemos asistido a algo muy especial que es la primera vez que una guitarra suena, las pruebas que se hacen y la verdad es que yo no tenía ni idea de todos estos asuntos y la verdad es que es un momento bastante especial. Además como habéis visto hemos interferido lo menos posible en la sesión, no hemos buscado pues forzar que al fin y al cabo el sujeto haga las posturas o las poses o que haga cosas que nosotros queremos sino que hemos buscado interferir lo menos posible para retratar la esencia pues de ese mundo, de esa artesanía y de todo lo que rodea la fabricación de guitarras. Gracias a los amigos de Quitalambás por habernos abierto las puertas de su local, dejarnos trabajar en nuestro aire y que os trajésemos todo este contenido. Si os ha gustado el vídeo podéis dejarle un like en la parte inferior si estáis viendo a través de YouTube y suscribiros en la esquina inferior derecha y nos vemos en el próximo capítulo de Cámara en Manos. Soy David López para digitalrefoy.com. ¡Hasta la vista!